Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta, respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, ¿qué será, qué será? Que andas suspirando por las alcobas, que se oye susurrando en besos de trova. Que andas combinándonos preguntas locas, que andas en las cabezas, andas en las bocas. Que andas ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega. Y brinda en el mercado, ¿qué cosa es esa? Es la naturaleza, ¿será, qué será? Que no tiene certeza y nunca te da, que no tiene concepto y nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, ¿qué será, qué será? Que vive en la cifra y en la cifra. Que era, amor. Y nadie se oye la que vive en la cifra. ¿Qué es la naturaleza? Así que yo creo que eso es más propaganda así de, no sé yo, propaganda para que tú compres cocina y qué sé yo. Como desde el chiquito te obligan a amar, siempre te obligan a amar a la gente. Amor es por lo que murió Cristo por la cifra. Ah, ok, claro, eso fue, eso fue, eso fue, eso fue. Me lo dijeron hace una semana atrás, con la misión de Dios. Vamos a tener la necesidad de Bumper Seeders. No sé, pero siempre tengo la presión de chiquito, como que ya, tenemos que amar a nuestra mamá, tenemos que amar a la novia, tenemos que amar a esto. Es como que una presión obligada a la sociedad de que si nos ama, es, también. Dale un besito a mamá, abrazo a mamá, y dala a mamá. Sí, a mamá, tú amas mucho a tu mamá. ¿Tienes hermanito? Sí. Sí. Tienes hermanito, porque está en la barriga. Ah, vas a tener hermanito, ahí. Ah, chiquito. Chiquitito. Papá. Déjame verlo. Wow, ¿y tú lo amas, ese hermanito tuyo? Y a tu abuela. Es algo que Dios creó para que el ser humano pueda unirse entre ambos en más fuerza y en más finalidad. Pocas personas, donde se puede vivir, vive con amor. Obviamente, en situación de otra persona, hay un sentimiento bien fuerte que no puedes explicar a alguien. Así que nada ocurre muy como alguna gente cree que pasa, que tienen pareja una detrás de la otra y siempre lo aman. Eso aparentemente no es algo real. No es la novela. El amor es cuando una persona siente que daría todo por la otra persona y él solamente se preocupa de las cosas de uno mismo, sino por el sentimiento y las cosas de otro. You go out of your way para esa otra persona. Yo siento una conexión que te llena, como que, no sé, esa persona, no sé, 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 son cosas que uno vive todos los días, pero a un adulto le da mucha cabeza. Para mí, es un sentimiento, algo que uno lo siente o no lo siente. A veces, tú ves las parejas, pueden ser matrimonios de muchos años, pueden ser relaciones de amistad o algo, pero en verdad no lo sienten. El amor es un sentimiento que está dentro de ti. No sé, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Todo bien. ¿Saben eso? Una relación homosexual o bisexual se puede considerar amor. Claro. Sí, claro. Sí, ya. Y no hay explicación. Yo hablo, yo puedo hablar del amor porque tengo el amor de espada y él me ha dado un cierto entendimiento de saber cómo él se manifiesta en tu vida. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, eso es sencillo. Dios está hecho de sentimientos y él hizo al hombre con sentimientos. ¿Vale? Y entre otros temas más profundos, pues... El sexo, el acto sexual es el que de dos personas se vuelvan internalmente. Básicamente eso. Exacto. Bueno, no sé, para algunos es un hobby, para otros es algo más íntimo, algo más apasionante que vuelva a ver. Depende de la persona. ¿Qué hay sexo? No sé, una droga. No sé. Una adicción. Una adicción. No, una droga. No, una adicción. De manera de perpetuarle este espacio. No, una adicción, entonces. ¿Qué hay que hacer con él? Me da cara de espacio. Yo creo que sí. Ella sí tiene sexo. Eso, no importa que no tenga un hijo. No, no creo. Yo no quiero tener hijos. Mientras hago eso hay que justificarlo. Ni durante ni antes. Está ligado a los hijos. Yo no quiero... Por eso es que yo no tengo sexo con hombres porque yo no quiero ir. Sexo es cuando tú ves que tú es un hombre y ve una nena y le gusta esa nena y él quiere ir. Y quiere llegar a un nivel más íntimo de esa nena. Queremos llegar a una experiencia más... Llega y nena. Independientemente. Dos personas. Transgénero y transexual. Tiene que haberla, pero ahora mismo no puede ser una diferencia. Un transexual puede ser una persona que se cambia el género como tal, de masculino al femenino. Una persona transexual puede ser un hombre, pero le gusta vestirse como una mujer. Tiene hábitos transexuales, pero un transgénero es una persona que hace un poquito más allá, cambia su género como tal. Un hombre que tuvo operaciones o se bebe sin favor, hay que hacer un favor con ella. El género... No. El transexual es el que hace la operación para cambiar de sexo. El transgénero se comporta como de otro sexo, pero había que hacer ningún tiempo. El transgénero es el que hace la operación para cambiar de sexo. No, 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 no. El transgénero es el que hace la operación para cambiar de sexo. El transgénero es el que hace la operación para cambiar de sexo. ¿Ustedes creen que es posible escoger nuestro género? Sí, porque eso es un práctico. Sí, son construcciones sociales igual. El género, sí, el transgénero con la construcción social es el sexo. ¿Ustedes creen que es biológico? Sí. Hubo una historia que femenino y masculino no tenía nada que ver con género. Eso empezó de un momento para acá. No sé en qué parte de la historia fue, pero sé que no siempre fue género femenino y masculino. Como que se podía describir una persona así sin tener que estar refiriéndose a su género necesariamente. Me dijeron en mi clase de psicología, no sé. Pero si la diferencia del sexo y género tampoco es un tema. Es un tema bastante reciente. El extinguir el sexo de género y investigarlo permitió otros análisis. Analizar por qué en otras culturas se practican diferentes tipos de género. Porque hay múltiples géneros en esta cultura. Porque se puede considerar otro tipo de comunicación social como otros géneros. Lo que es ser macho y lo que es ser masculino. O sea, aquí en día no saben lo que es ser masculino. Hoy en día no saben lo que es ser una mujer de verdad. El género es cuestión de construcción y el sexo es cuestión de género. Yo tenía esta teoría antes de lo que es ser degenerado. Que suele pasar mucho entre algunos personas del ambiente. Que es que se ven sin género. Y por eso es que a veces hay gente que se va decidiendo o quizás no exactamente el género que nacieron. Pero básicamente esto que se usa para definir lo que es un hombre y una mujer. Esa es una mujer muy grande. Oh wow. Sus decisiones, sus apetitos. Son aceptables. Y si se siente mujer y quiere aparentar ser una mujer. Esa es una mujer. Todo el mundo tiene una capacidad de decidir. Ajá, pero si tú estás con una hija en un pari súper loco. Y después ella te dice, mira yo soy un tipo. Bueno, pero obviamente no es límite. Bueno, ella me va a servir ya. Se va conmigo, pero entonces ya chocamos. No, no, no. Bueno, yo los dejo existir. Ajá, pero si tú estás con una hija en un pari. Y después te dice, mira yo soy un jebo. Ya te me llevas. No, no sé. No, no sé. ¿Qué tú dirías? Yo no sé qué yo diría. Yo no sé cómo la diga. Depende. Depende. Si es un niño es suficientemente listo. Si es un niño es suficientemente listo. ¿Qué te verás? Eso pero te funciona. O sea, si le funciona. Yo he escuchado que la en función de las operaciones detrás de sexuales, la cavidad pagina es más... Es más... Pero eso es lo que hacen, ¿verdad? Más puertas. Y pues, pues ahí hay una diferencia entre el sexo. Ahí tienes que establecer. Que te lo vieren como media. Que te lo vieren como media. No, pero así. No te lo aportan. No te lo aportan. Te lo dirán. Te lo dirán. Te lo dirán. Te lo dirán. No. Vollen mes presos. Te lo dirán que nos hacemos. Tres dos 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 dos. No hay pues ni de mas.